Ensamble en media madera con apoyo y media cola del Milano. Recuerda darle like y comentar. Sacar ancho de la pieza para realizar el vaciado para el apoyo. Profundidad para el apoyo. Es recomendable en serrotes de 14 dientes por pulgada o más lubricar la hoja. Puedes usar aceite mineral, cera, diésel o petróleo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sacando trazo de la cola del Milano! De este libro sacamos información para realizar nuestro trazo para dar con el ángulo correcto. Tres medidas importantes que debemos de tomar en cuenta. Dividir en cuatro el ancho de nuestra pieza. Marcar una distancia de 3 y media pulgada. Marcar media pulgada sobre el trazo hecho a 3 y media pulgada. Esto nos dará el ángulo correcto. Marcar media pulgada sobre la hoja. La primera pieza para tuelo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!